Íbamos por la calle, sumábamos dos meses hoy Todos mirando en nuestras manos, nosotras viendo pasar el reloj Y pasan los días y un tío nos grita que no hay normalidad Nosotras no le miramos, la sociedad da paso para atrás Y tú me miras y te brillan los ojitos de verdad Y tú me miras y no sé cómo alguien no lo entenderá Y tú me miras y yo sé que tú y yo somos algo real ¿Y tú qué miras? Yo le contesto a todo aquel que nos mira más Ya no sabemos qué hacer, dan palizas por doquier Esto en nombre de Samuel por todos los que no ven Que estamos muertos por ley, países once que lo ven, todo bien Tú en mi libertad también que no interfieres cuando ves Que partidos de ultra D tienen todo a sus pies Yo que vivo del amor, que siento poco rencor Me da pena su visión del que tildan de inferior Ya no puedo más, ¿qué? Que no puedo más con tú Tu miras centrada en lo heterosexual No aceptan el amor, que solo es cosa de dos No quiero tu opinión, déjame vivir mejor Déjame vivir mejor Ya no puedo más, ¿qué? Que no puedo más con tú Tu miras centrada en lo heterosexual Ya no puedo más, ¿qué? Que no puedo más con tú Tu miras centrada en lo heterosexual No aceptan el amor, que solo es cosa de dos No quiero tu opinión, déjame vivir mejor Déjame vivir mejor Ya no puedo más, ¿qué? Que no puedo más con tú Tu miras centrada en lo heterosexual Ya no puedo más, ¿qué? Que Con tu miras centrada en lo heterosexual Y tú me miras y yo sé Que tú y yo somos algo real Ya no puedo más, ¿qué? Que no puedo más con tú Tu miras centrada en lo heterosexual Tu miras centrada en lo heterosexual